No es lo mismo el mate y el termo agarrar, no es lo mismo agarrame el termo que te voy a matar La marcha de un pijetero a que la g*** se pique un tero, no es lo mismo Yo ya vi a la cheta que allá yo le vi la ch*** distinto Comprarte una parte en usa no es igual a encontrarte en una partusa No es lo mismo ver en Chile a un gordo atajar, no es lo mismo el gordo en Chile a verlo van a homenajear Mi vecino coloca tela, a mi vecino te la coloca, no es lo mismo El negro va a ponerse repelente, no es igual a que el negro se la ponga de repente, joder No es lo mismo Vale, desde que los chinos han llegado, Macri, te mostró ser un adelantado Mauricio, déjeme que yo lo felicite, te avivo saco a brindis y pudo al chino Benítez Vale, a mi es de Robbie, William me calienta negro, la veo a mi mujer súper contenta A Robbie con una nota y ya lo está esperando, que dice entrar tranquilo que el cornudo está cantando No es lo mismo rasurar a depilar, no es lo mismo Yo tengo una amiga que tiene más pelo que ceja gallego, lo más parecido al quincho soldado Las lechugas de parcela a las pechugas de Marcela, no es lo mismo Un hongo venenoso a que vengo y te pongo el trozo es distinto Que no es lo mismo Inés Esteve, que Carlito Esteve Va, si me lleva a bus y va a tomar sol, me da unos tragos y me hace el apache Le doy lo mismo Vale, me encantó el desfile de modelos, gracias Yo quiero darte a vos martelo negro Recordé los tiempos de la escuela, el inflador, el tubi baja y mi amiga la manuela Vale, para no quedarme rezagado, negro, el idioma chino estudiado Marce, Luciana, Salazar, en este idioma se traduce flor de yegua, flor de c***, flor de goma La palto con un queso, ¡buena!